¡Suscríbete al canal! El saludo donde enseguida nada más van a disfrutar, no de los grandes, no de los habituales, sino de aquellos que se empeñan por poder trepar y colarse. Una felicidad estar acá, un saludo para todos los que están aguardando este partido. Ojalá tengamos un maravilloso espectáculo. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 la pelota la perdía allí está de racaeta Araujo el toque no prospera parece que no se entendieron Danilo Targüí ahí está, viene logró abrir el marcador en este partido tan importante y entonces Estefi gran fetejo en todo el banco de suplentes ni siquiera terminábamos de acomodarnos y ya le da la victoria a su equipa salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Araujo un gobierno dio de memoria señores Wendel así tocando esa pelota Bargui necesita delanteros más rápidos que improvisen que tengan ingenio la defensa que se está superando tiene la pelota pero no lastima en algún momento tiene que cambiar el ritmo sorprender cerca muy cerca es muy difícil hacer un gol desde ahí hay que ser exageradamente optimista para creer que es posible meterla tiene que parar la pelota y buscar otras opciones Wendel este Marquinias y entonces lateral Danilo 31 minutos Lucas Palleta Wendel allí la llena Vinicius Lucas Palleta Vinicius va rechazando la pelota 20 minutos en tiro libre señores centro va el centro va uuuy por qué lo dejó este gol señores Lucas Pacheta 40 y media entregando ese balón Belitri Belitri buena pelota tiró y el árbitro que marca el final del primer tiempo señores tiene dos caminos de cara al segundo tiempo tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas el marcador está 1 a 0 quién sabe qué pasará en los segundos 35 Uruguay contra Brasil caminando la pelota levanta la cabeza hay córner qué buena pelota que buena pelota metida señoras y señores han transcurrido 15 minutos de la segunda parte el balón por la banda dispara al arco y ahora ahora sí que encontraron su mejor ritmo la hizo muy bien supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco sigue el partido el marcador igualado una ventaja merecida buscaron y buscaron hasta alcanzarla va al verde ayer aquí de Vinicius puede ser la última segundo palo ojo hágalo hágalo chiquita me parece que este gol puede ser definitivo es para aplaudir el esfuerzo le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador este jugador ya nos tiene acostumbrados a su calidad el conjunto brasileño está arriba en el marcador por un tanto este va a ser un final para el infarto amigos el partido está para cualquiera qué momento el rechazo señores entramos en el último cuarto de hora nervios en el área sacaron la pelota y estiro de esquina lindo centro y paró de volea pésima intervención pésima resolución lamentable todo todo lamentable si Walter otra modificación no está muy contento con el cambio pero no tiene nada que reprocharle al técnico que gran partido estamos viendo cuántos pases van tiró demasiado ava lucha y gana zapatazo ya despejan el peligro Gómez Lucas Pacheta Bruno Guimaraes bien ubicado para interceptar Gómez el árbitro señoras y señores marca el final se ha terminado el partido la verdad muchachos entiendo que estuvieran cansados especialmente al final